En la Casa de la Cultura Rita Montaner de Guanajuato con lo que yo tenía para pintar en ese momento era lo que yo tenía en mano como decir una pluma de gallina que fue lo que yo inventé y un día en la noche en la casa en una taza de café se quedó un boquitico de café y yo con el dedo empecé a marcar en un pedacito de cartulina de papel y el otro día se quedó esa tinta y a partir de ahí es que yo comienzo a hacer mis primeros garabatos con la tinta del café. Yo pienso que en vidas pasadas yo tenía que haber sido alguien de ayudar a la comunidad a llevar a la gente en el pueblo. A mí me gusta trabajar con los niños, eso es algo muy importante en la vida de Rafael Sánchez Ruiz o en la vida de Pinto del Café. Este es un muñeco de nieve de linojauro. Tiene cola, pinchos, un sombrero, manos, nariz de zanahoria, un pene. Me gusta ayudar a los niños, me gusta ayudar a los abuelos, me gusta enseñarles y para mí es algo importante de poder enseñar a la gente. Eso es algo que yo pienso que de una manera u otra es algo lindo que uno puede ser ante la vida, ¿me entiendes? Ayudar a otras personas. Si lo pudieras querer como le estoy queriendo yo. Si no me fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por mí, yo no sé qué sería la vida sin ti. Ven, yo no voy a pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios por el destino quiera, y entonces Navidad también lo querás. A mí siempre me ha gustado hacer cosas únicas y exclusivas. No es porque yo quiera resaltar como artistas, sino lo que trato es buscar siempre algo nuevo que no sea igual a lo que ya yo había hecho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que trato siempre cuando voy a hacer un performance que sea diferente. ¡Gracias! 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 La orquesta de los Bokuko, que es una orquesta muy conocida, muy conocida en el país. La veo un día, que estaban sin actuar, sin hacer nada, estaban todos así, sin hacer cosas. Y yo los recobro y digo, mira vengan para acá, si yo tengo aquí espacio, aquí ustedes pueden ensayar y podemos hacer la actividad. Y bueno, ahí llevo un tiempo ya haciendo cosas con ellos. Yo me voy a morir con que mi casa se convierta en un taller de la comunidad. Y bueno... Pues salió, 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 me tengo que marchar, y pronto volveré, de nuevo a mi lugar. ¡Ay! ¡Sala! ¡Gracias!